like y suscríbanse de esa forma podremos llenar el vacío que nos deja cada semana por cada suscripción la mamá de momo nos regala un manjarate por favor piensen nosotros y danos manjarate señoras y señores en un ambiente mucho más improvisado que el de las semanas anteriores les den la bienvenida a por un podcast con más moonsault el podcast querido y favorito de la gente de por un mundo con más moonsault para que entren allá a facebook a conversar de las visitas falsas y con sus auspiciadores tradicionales arroba pixistienda para sus figuritas pixeladas de lo que se les ocurra que bueno que esto va a aparecer después del cyber day a pesar de que no tuvieron cyber day pero vayan y comprenle figuritas acto seguido vayan a monito de palo para que vayan a encargar su cuaderno de notas de las mejores luchas del año a ver si sacan el ranking antes que momo y finalmente y aquí algo que me va a dejar un tema como me va a volver un animador de de pablo porque cada vez que haga un podcast me va a empezar a dar set porque nos acompaña cerveza maraña ya saben ya saben las presentaciones la cerveza de los camaradas y la ingles para que se la pidan directamente a su dueño revolucionario y si le dan un gel guía ya saben también que van a tener un desequilibrio estas son las presentaciones de nuestros auspiciadores vamos a pasar la presentación del selecto y me enorgullece presentar en su regreso al podcast a la tía Melo así que vuelta a tía Melo ¿cómo estás? no es necesaria tanta reimbumbancia porque la verdad yo vengo al podcast solamente a hablar weas si hay que estudiar no lo siento estoy ocupada no pero en realidad si estuve muy ocupada estuve en efecto súper ocupada panquecito aprendió a hablar y está a punto de tirarse por la ventana en cualquier momento y súmale los pedidos de la doble pyme entonces de verdad vuelta mono me lo puedo imaginar así que con mayor razón muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar de Luchitas Falsas ¡Viva Luchitas Falsas! y siguiendo con la luna gente tenemos ahí al señor niño símbolo del fitness don Pepe que nos está acompañando también el día de hoy hola Pepe hola gente un saludo cordial para los contertulios para los oyentes hoy es un día especial ¿por qué? porque el cielo está seminublado hay como unas tonalidades naranjas me encanta se ve bonito se ve inspirador romántico que es el Pepe y hoy gracias y bueno hoy ha sido un día muy noticioso entonces hemos estado creo que todos pegados a nuestros dispositivos portátiles porque ha pasado de todo así es así es de hecho la primera parte del podcast está relacionado a eso así que gran avance de don Pepe nos sigue y ojalá lo logremos rescatar pero tenemos aquí al evangelizador de la Hololive y todas las VTubers de internet el señor Mati ¿cómo está Mati? bien ¿sabes que dormí bacán así que ando como de buen ánimo eso no es normal en mí dormir así que feliz acabo de cachar bueno no sé si fue en la mañana que les mandé lo de o ayer de cuando New Japan y Milano hablaron de Subaru y Hololive así que cada día más cerca de ver Milano por la concha tu madre así que bueno ya que Milano está siguiendo ese camino espero que Pepe también lo siga y así voy a lograr evangelizar al menos a uno puta la weá Milano por la mierda vamos que se puede y para terminar con la nómina tenemos a nuestro jefecito y administrador del sitio Segunda Cuerda que ya va enfilado a terminar su ranking del año pasado a ver si llega antes de mitad de semestre no mitad de semestre no fin de semestre mitad de año eso mitad de año te queda como un mes nomás señor Momo ¿cómo estás? así es bueno cabros estoy bien estoy cansadito he tenido gracias Melo que sentir ese recibimiento los cabros nunca han celebrado por mi aparición son como el hoyo bueno no he tenido harta pega estoy cansado pero estoy seguro que he tenido menos pega que el community manager de WWE que debe estar teniendo un día bastante estresante la cago en todo caso imagínate tipea mal un nombre ese hueón déjala cagar y bueno aprovechemos de hablar de eso en este podcast en las primeras dos horas queremos hablar de la situación que aconteció el día de Oink que bueno vino como una segunda ola no de contagios sino que de despidos en la E y hay una cantidad de luchadores que nos enteramos hoy que dejan de trabajar en la WWE y eso nos da para decir que penita y tratar de especular a donde se van a ir así que el primer tema del día de hoy va a ser ese así que no sé si alguien quiere leer la nómina actual de gente que ha sido la que está confirmada y los otros son como cuatro además los que no están bien confirmados alguien tiene una lista de los confirmados para partir de yo tengo la lista de confirmados estoy entrando son en orden de relevancia Santana Garrett Buddy Murphy ya Ruby Riot Lana Aleister Black y Braun Strowman ah espérate era en orden inverso tipo yo igual pensé que estaba ahí pero es que de verdad pensé que era una ironía así como que a ti te gustaba mucho Santana Garrett y por eso la pusiste de arriba ah no la verdad que gran fan no no la verdad que no aparte bueno la encontraba me caía bien pero después de cachar que era tenerle trumpista y todas esas mierdas la verdad que se me cayó adiós Nicanor sí se murió la flor andaba en un crucero andaba como en un crucero weando un crucero en una wea así sí una wea así una wea muy cringe yo escuché rumores entonces eran rumores que decían Kate Lee Lee Morgan también son rumores pero el el Sean Ross Sapp que fue el que que tiró la noticia dijo que no había escuchado de más personas y específicamente de Kate Lee onda al parecer no es pero no se sabe todavía porque también cobran rumores de que se viene más gente y habían estado echando gente también de Pax que chico fue el estilo desarmaron el el costo el equipo de de videos de internet igual fue el estilo como que están haciendo que una reestructuración que echen a los weones de la dirección de cámara por favor por favor sí weón que wea más infumable remedio para el Parkinson pues es que fuera de weón yo creo que podría haber W siendo lo malo que es porque veo anime y veo leo manga y veo vtubers o ver weas de mierda pero otra cosa es cuando te genera te genera epilepsia ver una cuestión es honesto por lo menos el hombre sí por último no mueves la cámara para todos lados y no te da no te da vértigo ver una lucha puta es verdad es raro W no sé la W es una wea muy rara siempre como que no sé que no sé ni de dónde agarrarme para comentar esta wea como que no sé ni por qué lo echaron no sé si no sé si es mejor o peor o sea a nadie le gusta perder la pega pero como que para sus carreras no sé si es mejor o peor ¿cachai? por ejemplo Brown ¿dónde va a caer? ¿cachai? un producto muy W bueno en A&D no creo que funcione de la misma forma yo leí una entrevista sobre Brown que puede ser así tipo vértigo tu pasado te condena que él dijo que se quería retirar en la W y si debía dejar de luchar por ABC Motivo en la W ahí se acabó su carrera que colgaba los botines no me sorprendería para nada porque es como muy doble si es un wea que partió en W y fue formado formado ahí nunca como que fue fan de la lucha y nada por el estilo claro así que me mando un Yerko Puchento en este caso y muestro esa evidencia después en la descripción y Pucha brígido porque eso si es que un hombre de palabra ese nomás va a tener que dedicarse no sé va a tener que volver a las competencias del hombre más fuerte y todas esas volantes claro pero weón esta weón lucha libre cuántos luchadores se pasan retirando no tienen palabra Adam Shafter va a debutar en Impact yo creo en unos meses a mí el que más me sorprende junto con Strowman es Black porque weón volvió la semana pasada o antepasada le costó el título a Vigi o se metió entre medio a la lucha de Vigi por el Intercontinental se supone que para allá iba le pusieron viñetas tenía harto tiempo de TV y lo cortaron y lo más cuántico es que dijo en Twitter así como que no vi venir esto así como me enteré por la prensa básicamente lo cual es una mierda también porque habla de bueno nos convengamos de que la WB y su directiva y toda esa es como cualquier empresa grande son todos unos bastardos pero tiene que ser pen que enterarte por la prensa de que te echaron más cuando te están pucheando porque hay gente que depende su vida de esto no sé quién fue que la semana pasada o la anterior ronda de que echaron gente una cabra de NXT si no lo recuerdo hablaba de que la semana anterior una de las minas que echaron se había comprado su casa en Orlando que fue una parte de Florida para poder estar más cerca de la compañía y luchar y toda la mierda y la echaron entonces tuvo que cancelar el motivo de compro y volver a vivir con los papás entonces ese tipo de despidos no el que se ve venir a kilómetros como Bodimerfi Bodimerfi uno podía entenderlo o Santana también claro claro que postularía pero cuando es de la nada y tenés como cierto nivel de metiéndote oficialmente en la empresa y que te echen así es terrible ahora va a quedar inconcluso quería aprovechar que tenemos la presencia de la cita para conversar al respecto y quiero saber su opinión porque usted lo escucho todas las semanas también me pescó de sorpresa lo de Alistair Black porque claro no sé si recuerdan una de las últimas apariciones que dice o lo hablamos en off que Alexa Bliss cuando empezaba a vomitar petróleo claro era orobra y gracia de Alistair Black porque vomitaba negro fed to black petróleo en negro para el que no se sentaba como black también entonces claro como que todo pintaba que Alistair Black iba a ser algo tal vez no muy grande pero si iba a tener un poquito más de relevancia y ahora también y chao y así como y de la nada pa juites es que un día para otro trans trauma es lo mismo también porque era uno de los perreos defensores de W igual que Seth Rollins no si W esto W lo otro W mi amor y que te echen así como así no y en Twitch le puso la chapa también si de todos los demás claro era totalmente esperable ojalá que no sé si se han confirmado los rumores de que Liv Morgan está fuera igual es rumor todavía pero es lo que se dice pero no o sea todas las minas van a caer excelente en impact a donde si valoran a las knockouts o en realidad en cualquier lado hasta en lucha underground pueden caer bien Santana Carre por ejemplo verdad que se iba como a a relanzar lucha underground es como que todo lucha underground se está yendo para MLW así que ah claro van a intentar hacer el revival de hecho no había considerado MLW en la ecuación ¿verdad que ahora tienen concheto de un vice sí violitamente han ido tirando para arriba de hecho es como quedaron sin pega sino que se les amplía el campo laboral porque ya ganaron la experiencia ya agarraron currículum entonces ahora es solamente llegar y decir hola es que ando buscando contratado alister black contratado en cualquier lado en Japón en México en alguna indie gringa en Irlanda en Teotihuacán bueno donde sea ven conchar pegase bueno pero un stromal concha la parca que venga a China pero un stromal está difícil ahí yo la verdad no lo veo en tampoco lo veo fuera de la en ASL oh sí te imaginas no el black debería aprovechar que está con con Selena otra crack en zona 23 en zona 23 eso eso también lo encontré súper estúpido hace unos meses hubo un problema con Selena echaron a Selena después arreglaron las diferencias con Selena la volvieron a contratar y ahora despiden a Blas como que no yo sé que no tiene nada que ver y no porque estés contratando a una persona tienes que tener a la pareja también pero en esta cuestión de la lucha libre creo que pareciera que tratan de que siempre estén a la par sí para tener a la gente a sus luchadores felices igual claro y es raro ese movimiento a no ser que solamente hayan llegado buenos términos y terminen echando también a Selena antes de que vuelva no sé como que esa parte no me cuadra de hecho de hecho Selena se fue y no la agradeció ni un weón se fue hablando así que la hizo todos se van así como y yo lo entiendo así estoy puro troleando si yo también si me echan de un lugar puta voy a dar la gracia y toda la hueá porque la vida da muchas vueltas no sabéis cuándo necesitáis de nuevo pega ahí o te podís topar a tu jefe después en otra pega no sé puede pasar por eso por eso se van así como ay gracias doble be abrazo dos besitos porque ellos saben que en bola vuelven es que el rumbo es muy chico aunque esa es la cuestión hemos comentado que se ha abierto el mercado porque obviamente hay hartas opciones pero aún así no deja de ser chico o sea no es como que vayas a dar un cambio de giro igual tienes como cinco empiezas es que esa es la hueá se fue puteando se fue diciendo que debería haber un sindicato enoja porque en doble be no la dejaba tener twitch de hecho se hizo un only fans de puro picapo así como en doble be nunca podría haber hecho esta hueá si no es chiste y ahora volvió yo creo que creo que eso tiene que ver hay que putear a los hueones más que eso yo lo veo por las creo que es distinto en las minas porque las minas al parecer bueno las mujeres de por sí son mucho menos pagadas en doble be que los hombres así que saltar a otra empresa no va a resultar como en tan baja de nivel en paga y lo otro es que muchas de ellas muchas de las luchadoras al saber que la lucha libre es como tan volátil para ellas tienen como una salida de emergencia por ejemplo Alex Morgan terminó su estudio y sus cuestiones de esta mierda de real estate ¿cuál puede ser la traducción en español? corredores de propiedades color de propiedades claro todo gringo y tiene su youtube como que todos venden bienes raíces allá con sus cartelitos su chaquetita roja claro pues tienen tienen su tienen el carisma para hacerlo para vender bien y tienen bueno aparte no sé pues la Selena tenía su tiene su canal de youtube tiene su only fans la la Leaf también tiene su canal de youtube son dueñas de su nombre entonces como que por ese lado se entiende pero bueno es como el Black ¿saben que no van a hacer plata con eso? lo otro es que Black viene de la época de la Indie desde hace rato donde la Indie a Black vendiendo carlas uno de los fans de las patas de la Easter Black en una de esas asqueroso culiado asqueroso culiado oye pero podríamos mira yo no garantino lo pagaría esa espina si wea mira sinceramente le di razón aquí como fiel uso ahora en el dibujo del programa unas patas con tatuaje claro que hermoso venden caletas minas son espinas venden fotos de sus patas así que es posible pero mi punto era que Alex de Black viene de la época antigua de la Indie pero bueno que miedo donde las empresas aparecían y desaparecían y es como era todo tan volátil que así tipo que eso te queda grabado igual porque es con ese miedo por más que ahora hayan más opciones uno nunca sabe como decían ustedes y la E es la guapa que va a siempre existir y va a estar siempre entonces por eso todos los buenos se van como chupando ahí poniéndose la rodillera la rodillera pero yo insisto está bien o sea de verdad yo también yo haría exactamente lo mismo sí imagínate yo en una pega me fui puteando pero en la otra fue como mucha gracia bueno imagínate Pepe Ponte tú se fue a una pega y puso en Twitter que su jefe era como la callampa que era como la huea y todas las hueas pues busca Pepe en otro lado y lo entrevista el mismo hueón eso pasa hueón eso pasa todo rotan así que en algún momento también es un mundo muy pequeño lo comentaban el fin de semana cuando bueno no me acuerdo que día cuando vieron el documental de Mick Foley y tuve si esto es de cuando hablaba del encontrón que tuvo con Rick Fler en TNA y tuve si imagínate llegas y te agarras así en mala con la otra persona y de ahí te vas y no pasó nada y de repente oh se encuentran de nuevo es como ah hola como te ha ido claro y pienso no sé por ejemplo alguien como Bruce Prichard que está directamente metido en quien te puchea que no te puchea y toda la hueá y es como típico hueón que está en la oreja del jefe ese hueón ha rotado por todas las compañías que han existido entonces no podí tirarle mierda a menos de que sea no sé Punk ¿cachai? o o Dean Ambrose hueón o bueno hay Mox ahora que el hueón es feliz luchando en una en la calle hueón el HMV3 pelagato así que yo creo al menos desde mi memoria a corto plazo creo que fue el primer hueón que se fue de la WD opinando sin filtro en buena onda así nunca como tirando mierda como no sé no sé pero él muy deslenguado pelar criticando las cosas en realidad no tanto en afán de pelar sino que con una visión súper honesta de las cosas que no le gustaban porque había logrado hacerse el terreno para poder opinar de esa forma claro tiene un nombre potente sí que es lo mismo que vi hoy día por ejemplo en redes sociales respecto a Ruby Riot que para alguien que la veía en la lucha se veía como una luchadora de bajo perfil pero ver que gente que está bien posicionada y que puede hablar lo que se le antoje en redes sociales la despide lamenta que se haya ido de Sacha de de Bailey hasta Chayna salió tirándole flores es súper raro porque Chayna se mantiene harto el personaje en redes sociales Chayna tuvo su primer feudo en la lucha libre con con Ruby entonces yo creo que por eso la debe querer harto y es buena ese feudo le pegó más fuerte que la chucha así que está bien que al menos le tiene buena a propósito de todo esto a la W se le olvida que tienen un título en pareja femenino que están echando tantos tacos femeninos cierto yo pensé que no podía ser peor cuando echaron la Iconics y ahora echaron la Riot Squad ¿cómo que se le olvida esa wea? no la entiendo ¿qué? siento desesperidad que se le olvidan los personajes ¿qué tag femenino así de real queda? pero de real no estas weas que unen a dos minas y dos shows puta pero Mandy Rose y Dana Brooke podría funcionar como tal que existen iguales esos son Naya con Chayna siguen siguen siendo tag pero no están peleadas que diga el en cualquier momento esperan pero el Gil este Reinald que pelea con Terno recortado parece que el que va va a ser el que va a dividir ese tag olvídense de ellas dos de hecho a Chayna ya la están armando feudo con Alexa como que ya está empezando a tirarle fuego y todas esas cosas que nos entretienen ¿por qué tienen que usar la única legend que tienen para eso si tienen luchadoras más teatrales es un gusto personal por lo mismo porque le da credibilidad a la falsedad ¿cachai? pero Chayna podrá hacer una pega así y que se vea como bacán calambre la otra vez ¿cómo? le dio el manso calambre a Chayna ¿cómo calambre? no se acuerdan de que apareció apareció esta buena la muñeca ¿cómo se metió la muñeca? Alexa Alexa aparece Alexa y como que le tiró con sus poderes mentales un calambre a Chayna y por eso vendió super bien el calambre y le vendió la hueva para Chango sí yo le creía el calambre pero o sea si me decís que esa mina está sufriendo un calambre sin ver a la mina que está botando petróleo por la boca le creería que tiene el calambre ¿cachai? puta yo creo que ahí el problema no es Chayna el problema es que W nunca capitaliza esa hueva como que puta por decirlo si en TNA Sujung llega con un muñeco vudú de de otra mina ¿cachai? y hace esa hueva como que yo sé que al final van a tener una lucha terrible entretenida chistosa con efectos especiales pero que no vamos a pasar la raja viéndola se van a viralizar los gifs de la hueva pero en W todas las huevas de Wyatt han sido tan re fome son fomes no es que sean falsas que se sientan lucha libre obviamente se toman en serio hay que hacer estupideces si Taker tiraba rayos que se yo pero en W como que salen mal esas huevas nomás yo tengo una teoría respecto al ataque femenino yo creo que el ataque femenino nació para calmar a Bayley y Sasha anda como para que no estuvieran como muy hueviadas dentro de Backstage ¿cachai? para mantenerlas felices y una vez que Bayley ya se convierte finalmente en como el pilar central de SmackDown y Sasha logra salir de W tiene su su cuestión con Disney afirmado con su nombre así como Mercedes Bernardo tiene su figura ¿cachai? como que va saliendo un poco de acá la W dijo no tiene sentido tener estos títulos porque la verdad es que los creamos solamente para ellas dos así que por eso no han desarmado todos los TAC que han sido campeones todos y por eso crearon un TAC femenino en NXT claro porque faltaban claro ¿cachai? este título TAC ya no nos sirve hagamos dos títulos TAC claro lo que podría y finalmente NXT le ha sacado provecho el título de NXT femenino porque la lucha femenina en NXT es mucho más importante que en el main roster tiene un espacio mucho más ganado ¿cachai? como que NXT se caracteriza en ese sentido entonces tiene lógica y funciona dentro de todo bien te encuentro de hecho que funciona mejor que el TAC masculino porque el TAC masculino está desaparecido en democracia NXT existe esta hueá de de disputera verdad ya después voy a putear por eso pero no volvió sí conchetumare ¿qué es importante en el roster principal? porque dijiste que la lucha femenina en el roster principal no era tan importante estoy de acuerdo la división TAC ¿te parece importante en el roster principal? no tampoco el Estados Unidos tampoco ¿qué es importante en ese roster por la mierda? los dos heavyweight nomás quedan cinco TAC en SmackDown quedan cinco TAC en SmackDown no sé una división es que si uno ve como la historia de la WWE primero Vince nunca le han gustado los TAC nunca jamás siempre he visto los TAC como weas para formar al siguiente a una a una wea más grande o generar el quiebre y uno como un evento grande los Megapowers la wea de los Rockers Bret Hart etc hay muchos debo decir solo para complementarte después sigues que el concepto que más odio en la lucha libre lejos es el Janetti me carga esa wea de quien es el Janetti del TAC lo encuentro pero una invisibilidad weón como que la gente siempre busca el queso como que la gente parte dividiendo al TAC al tiro si tu veis en la NWA en el mismo tiempo o en WCW nunca en los TACs grandes alguien dijo quien es el Janetti o anda quien es el Janetti de los Midnight quien es el Janetti de los Warriors quien es el Janetti de los Rock and Roll nadie porque sabía que eran una unidad no se les veía como por separado y ellos mismos se veían haciendo los Rock Warriors cuando Animal y Hawk se separan porque Hawk está tapado en droga Animal está súper molesto porque significa que para él pega menos porque era claro porque no se veían separados el W nunca ha sido así después weas como el Intercontinental siempre funcionaron como el paso antes del título grande pero después de los 90 ya no hubo necesidad de eso con tanta rotación del título grande entonces el Intercontinental pierde su sentido de existencia hasta el día de hoy es como bueno Intercontinental bien por ti bueno quien se recuerda el último no sé cinco campeones Intercontinental nadie Exequil Jackson yo no el Miss solo me acuerdo del Miss el Miss porque el Miss nunca va a ser nada más que un campeón Intercontinental y la sigla por añadidura Rezo Ramón me acuerdo del Miss y me acuerdo de cuando Reigns tuvo el Intercontinental pero yo creo que eso es porque Reigns es como más grande que el Intercontinental entonces uno se acuerda claro es como la que John Cena volviera a tener el Intercontinental sonido entonces finalmente funcionan son como títulos de regalo como que estemos pidiendo que Césaro sea campeón mundial es casi como un regalo para él para que tenga el título pero nadie imagina que Césaro va a ser la figura si va a ser el John Cena de la compañía porque ya no funciona así entonces ¿qué es lo que le importa a la WWE? Tienes como dos figuras grandes y el resto improvisamos y sería ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esa weá de merecer un título weón? también me parece esa cuestión ya que estamos hablando de weás malas ¿por qué alguien tiene que merecer un título? Artruto ha trabajado caleta toda su vida pero ¿para qué lo queremos como campeón mundial? si es por merecimiento Artruto eres el empleado del mes gánale a Reigns no weón esta wea es que realmente se mereció el título así como que la wea es Mick Foley cuando va en el título mundial pero le construyeron una historia igual claro pero me refiero como de la idea de que ese es un weón que realmente se sacrificó más que el resto literalmente lo que hizo Foley por la compañía y en general por las compañías que estuvo y una wea que nadie más ha hecho es como es como la wea del señor Burns cuando le dieron un premio a Homero Simpson para que no los demande claro la Foley se cayó de una jaula de una mesa sin protección se le salieron dientes una cortilla démosle el título a este hombre démosle el título entonces eso yo entendería que eso lo merece pero yo no creo que los campeones después de él se mereciera uno más que otro Stone Cold me refiero al tema de sacrificio donde hay weones que merecen el título porque venden más weón Stone Cold no le vaya a quitar el título porque el weón que generaba más plata lo mismo John Cena esa idea de merecer porque se esfuerzan porque la mayoría de los weones especialmente en el resto de actores son pocos weones que son súper fans de la lucha entonces son locos que se sacan la cresta que les encanta esta mierda que llevan muchos años serificándose y nos veo así como ya no sé AJ se merece más el título que Daniel Bryan los dos weones están en el mismo nivel para mí por lo menos el título debería ser o para el weón que es mejor si tu compañera está enfocada en wrestling o para el weón que vende más como doble claro o para el que sea más entretenido con el título en ese momento pero así como que es esa weón de merecer así como yo les serve de la weón aparte lo encuentro como paternalista con los luchadores yo creo que aquí aplica algo que conversamos harto en ese sentido hago solo un breve paréntesis para desearle un feliz cumpleaños a nuestro terraplanista favorito que está de cumpleaños hoy feliz vuelta al disco yo sé que escucha este podcast así que por eso lo aprecho saludar perfecto bandi tiene la misma edad que jay stiles me estoy guaviando para que vean para que vean lo bien conservado que está bandi perfecto bandi exactamente saludo bandi también que me imagino que también nos escucha supongo posiblemente posiblemente es mucho más probable es mucho más probable me cae bien bondi lo que lo que quería comentar es algo que que hemos hablado varias veces en off que tiene que ir con este nuevo enfoque de la lucha libre de hacerlo más realista y sumado a esta fórmula que tiene la E de reciclar historia que le funciona algo y repiten el chiste una y otra vez que un poco me imagino yo la explicación de estas líneas de merecimiento porque por ejemplo el año pasado cuando inició el camino de McIntyre a ganar el título en WrestleMania todo era de como un gigante de como dos metros y medio con cara de vikingo pobrecito se merece el título porque esa era la ah porque tú en 3MB y la weá yo no le elegí y la weá claro entonces imagínense como bien dijo la Mela ahí ¿por qué no lo enfocan en su masisitud? si no era muy difícil es una bestia podrían haberlo hecho así la bestia imparable y viene a quitarle el título a Lesa no es como oye he pasado mucho tiempo he pasado por tantos lados yo me merezco el título y te olvidáis de todo el otro trasfondo y este año hicieron lo mismo con Bianca sin desmerecer desde el punto de vista luchístico que ella está bien que haya sido la campeona y que lo armaron bien pero la trama es la misma entonces también ustedes dicen ¿por qué ¿por qué hacen esto? y es porque escuchan les funcionó una vez y ya sabemos que aquí las fórmulas se repiten hasta cansarse con unas ciertas variaciones entonces no es raro acuérdense nomás que Roman Reigns al principio cuando volvió también era como ay qué bueno se sanó denle el título justo quería comentar respecto a eso que esos dos push vinieron justo de la mano con el tema del COVID entonces tampoco sabemos si realmente funcionó con el público porque no hubo público y lo otro es que por ejemplo cuando yo cuando vino la doble por última vez a Chile el único voz que me quedó grabado en la cabeza fue Drew porque qué hombre en realidad cuando él entró era una sensación de que este es un hueón distinto aparte de físicamente era más grande de lo que yo ya pensaba se notaba como con un aura distinta como cuando Roman entra a la arena pero tienen esta idea de culiada de merecimiento del underdog ¿por qué rechazó la gente tanto a Roman? porque lo vendían como si fuese un Daniel Bryan y es un samuano de 1,90 2 metros más lindo rico de qué forma te podés como identificar me puedo identificar con Daniel es un guam como yo que le gusta la lucha libre la verdad es que lo único que quiere hacer es luchar y es vegano yo no soy vegano pero lo agarran para el huevo porque es vegano de entrada le dijeron que no tenía ni carisma entonces uno puede reflejarse a alguien como Daniel Bryan porque todo emociona que le miran en menos no sé cómo lo que espera pero Roman es un tío lo mismo con Drew ¿de qué forma te puedo identificar con un buen así? los buquean más encima las luchas de esa forma no me interesa ver a Roman o a Drew viniendo desde abajo si son buenos enormes no son buenos que querían sacarte la chucha con la pura mirada entonces ¿cuándo Roman empezó a pegar más fuerte? ahora cuando lo buquean como deberían buquearlo desde siempre pero como dice el Héctor como que tienen esta fan de que todos los builders deben ser iguales como de merecimiento del underdog como de la historia desde abajo cuando los buenos que estáis escuchando no los compras que vienen desde abajo si tú veías a alguien como Drew como Roman son buenos que se presentan en el performance center ahora y les ponen tapete por favor vengan entrenar con nosotros y te pongan un contrato de millones de dólares al toque está encantado de hecho por eso nos sorprende tanto el despido de Strowman porque Brown cae en esa definición totalmente oye a propósito despido igual pasó con medio calado medio piola pero W también tuvo dos releases maduras a dos mujeres a Montoya que buena está weón pero weón Darkzone puta traía un televisado nomás puta no voy a evitarlo lo cierto una talla no si está bien Montoya si está escuchando esto no no mandes hate mail no mandes hate mail las minas que echaron las luchadoras que echaron a Shanna y a Aosong Kong la duda la punenta o sea la echaron creo que lo que hicieron fue que nos renovaron el contrato eso no hubo renovación vaya pero al final el tema del release es como algo similar y hay razones para las dos la de Aosong Kong es porque parece que se va a dedicar más que nada al cine ¿cachai? porque la tienen como entrenadora de doble claro la tienen como entrenadora de doble de acción tuvo metida en esta serie de Netflix Glow ¿cachai? entonces creo que se va a dedicar más a eso al séptimo arte hacia los John Cena y toda la vuelta lo de Shanna lo de Shanna es una polémica un poco más grande porque se dice que la salida se debe a una polémica porque la relacionaron con comentarios racistas contra los musulmanes ah pero si eso tuvo comentarios súper en Twitter yo me acuerdo que la mina como que tuvo comentarios súper racistas porque es francesa además sí, es francesa entonces cuando fue todo el tema de los últimos atentados en Francia la mina tuvo unos comentarios bastante poco delegados con el mundo musulmán fue hace cuántos años más o menos eso un año el último cuando yo creo que lo que pasó ahí es que alguien encontró esas cuestiones y dijo lore a Tony Khan y como Tony Khan tiene tolerancia cero en ese sentido vean lo de Willy Urbina nomás pucha eso nomás yo había leído también otra cosa que fue que la mina se había pasado a la película en todo caso con cabras de Dark como que estaban luchando con ella la última vez que luchó como creyéndose como mucho más de lo que era en versus estas cabras que venían como entrando se le subieron lo hubo claro y que no había mejorado lo que se esperaba que mejorara porque estaba muy verde y como versus otras cabras que habían venido con una actitud mucho más abierta habían mejorado mucho más y creo como que siempre colocan de ejemplo la Type Conti que la Type venía como con mucha bronca como muy amargada desde la W y en ahí creo que como que cambió ese switch y se ha sacado la cresta a mejorar y se ha notado y si uno ve está en otro nivel pero ella partió como súper de abajo peleando con gente a Shida le luchó de tú a tú se notó una diferencia de experiencia es una muy buena pelea y se nota porque la mina le ha puesto cuentos desde tarde se quedó peorita luchó con quien tenía que luchar se sacaba la cresta estrenando y como que eso ha generado que mucha gente le tenga mucha buena Type y como que entre los comentarios anti-musulmán que puta no te puedes tirar ese comentario cuando cada vez hay más gente como que se abiertamente pero en el tema y tenía alguien no sé como Sammy ¿cachai? claro entonces esos comentarios ya no dan vuelta más en el mundo actual lo cual un fuerte que estaría sí aquí andamos con wea pero si ella acabó su propio tumba yo estoy de acuerdo no me quiero ir funao pero como que no sé si deberían echarlo siento que abrir una puerta complicada me explico yo la no sé nunca he sido jefe de nadie pero supongo que podía hacerla pedir una disculpa obligarla a donar no sé el sueldo de un mes alguna cuestión esto de hecho lo hicieron con Sammy Guevara con Willy Urbina debieron haber hecho eso yo creo claro cuando dijo lo de Sacha lo obligaron a donar un sueldo como a una cuestión de género a pedir disculpas es que es muy riesgoso echar a alguien por yo estoy totalmente de acuerdo en que sancionen a alguien por un comentario racista echar a perder el camarín todo pero bueno no sé en AEW hay gente como Arn Anderson Jake Roberts que claramente no tenían twitter pero estoy seguro que si te podía buscar entrevistas como que no sé pues Chana podría picarse y decir como ya pues ¿por qué no echan a este hueón y empezar a retuitear tuits antiguos o referencias de esa gente que a la cagada la diferencia fue que uno Chana no ha mejorado como luchadora entonces como que estamos más prospectos a que esto fuese como la gota que revarsa el vaso y puta por ejemplo con Sammy Sammy no era parte del roster cuando fue hace harto años atrás y y cuando salió ese tema ya tuvo drama entonces pidió disculpas en el momento y años después cuando reflota esta hueá pide disculpas nuevamente entonces y al parecer como que dentro del del ambiente de Toyo lo encararon y el hueón como que asumió su culpa porque son hueás previas pero cuando uno es parte de estas compañías muy grandes no podéis tener estas delices y no es que esté de acuerdo con que lo echen por lo que piensan aunque por mí no es un facho culiado que esté y por último mantén tu pensamiento en ese sentido para adentro no lo pongáis en la esfera pública porque y no porque sea mejor o peor guardártelo sino porque es súper hueón porque tu nombre se asocia directamente con esta compañía ¿cachai? entonces porque tu tag en Twitter es llana no es llana no es tu nombre entonces si tu colocas como musulmanes con Chesumar es la compañía que tiene que salir a poner cara frente a eso entonces frente a esa cuestión es lo que pasó con Will Urbina ¿cachai? estoy seguro que no lo van a echar lo mismo que le pasa a W onda Jack Gallagher ya para afuera Velvet in Dream puta tenemos que investigar un año y medio antes de echarlo ¿cachai? y no lo echaron por eso yo creo que no echaron el Velvet in Dream por su polémica lo echaron por alguna razón estúpida así como no sé ya no sabemos lo echaron porque el backstage loteaba donde era sabido que la gente Julián o sea hasta Kiki porque estuvieron juntos un tiempo y cuando terminaron la Kiki que nunca hizo eso porque ha estado con otros luchadores por ejemplo con Finn Balor tiró un tuit diciendo como que puta que rol fue ha estado con un guan tan pendejo una cosa así ¿cachai? como tan cabros chicos entonces si ya abiertamente tus compañeros de Vega te tienen mala es por algo claro como a Cass y a Enzo de amor porque lo echaron por la web de Trump o guan racista guan yo creo que en W la mitad del roster es racista exacto yo decía pero Trump pero guan es lo mismo es casi lo mismo casi lo mismo entonces claro ¿cachai? como que creo que AEW puede tener ese problema en el futuro llevan pocos años pero puta esta guan lucha libre pues guan claramente les va a pasar con alguien si está lleno de gente así en ese mundillo si en cualquier momento los Vox o Omega pueden tirar sus comentarios medio desubicados y van a estar ahí al filo no los van a echar porque son los dueños de la compañía van a tener que pagar una multa como dijo como hicieron con Sammy todos los dueños de la compañía forever puchado tenganlo claro en la en la NBA cuando un jugador se manda algún condoro tienen que pagar doña multa y ahí alguna especie de trabajo comunitario también tiene esto de embajador y cosas así así que tienen como ese tipo de castigo en la liga bueno dejando de lado también que la NBA está sindicalizada pero los jugadores tienen su propio sindical esa es otra cosa pero el tema que a lo que quería llegar que bueno igual lo tocaron ustedes bien recién hay luchadores y luchadores lamentablemente hay luchadores que tú vas a querer conservar y a eso les vas a dar tantas en el foto una multa y algo para arreglar la situación y resolvió el tema y otros que si no los tenías en nada y en realidad no son relevantes y están a prueba y listo les estás regalando la instancia para que te probablemente puede ser este caso no sabemos tampoco por ejemplo lo que hablaban del carrete de Santana Garrett en una de esas capaz que hayan aprovechado la ola para sacarla por lo mismo para saber en una de esas me molesto tanto que hayan gastado plata en esa luchadora que no sé si se lesionó en algún momento simplemente nunca la usaron si si estuvo lesionado un tiempo pero cuando no me acuerdo porque para mí fue como porque para mí por lo que yo tenía entendido agarrar a Santana fue como cuando agarraban a Mercedes que fue como como puede que vaya a aparecer en EIW de nuevo o vayan a agarrarla ahí y vamos a agarrarla nosotros como que yo tenía esa idea con Santana no, si parece que sí se lesionó si a mí también me suena igual que la mola también porque no puede ser que te parrees a un personaje así que si bien no sé si le habrá faltado desarrollo o lo que sea no puede ser que hayas tenido casi un año o más de un año a un personaje que es medianamente relevante sobre todo para el nicho de NXT y no la hayas tenido en nada concreto y después y la liberas demasiado raro a todo esto convengamos que la W está con la mansa pera de que se vayan weones importantes porque se dice que el acuerdo con New Japan es para que Daniel Bryan pueda tener una fecha allá y se deje de wear que se quiere ir ¿cachai? puta yo creo que esas weas igual son exageración de hecho voy a aprovechar lo que estábamos hablando con Héctor antes de estas weas ahora que fueron los despidos les recopilé como 5 o 6 noticias de Vince le tiene mucha fe a Aleister Black Vince le pidió a Randy Orton que hiciera lucir bien a Kate Lee en su lucha porque le ve mucho futuro este 2020 se viene empuje para Greg Rowan y así sucesivamente si buscan a todos los despedidos en Google le ponen en la configuración de la búsqueda de Google fecha antes del 2019 todos iban a tener empuje todos iban a ser maravillosos y la wea fuente de email cerra están súper bien evaluados están bien así que todos esos rumores culiados yo creo que son exageraciones puro ser de lugo en los rumores es que dentro de todo yo los creo porque de cierto modo hubo respaldo frente a eso y es por lo que me han extrañado últimamente los despidos y algo que también he extrañado a gente como metida en este tema que pareciera que no son despidos como los típicos despidos como para limpiar la planilla así como ya este web me sobra así como JTG por el caso Zack Ryder o este web que son lovers básicamente estos despidos como de esta índole hablan de un web como caprichoso tal vez como está como con la maña el viejo una web así porque ¿cuál es la lógica de echar a alguien como Bruno Stromberg o Alistair Black o la Iconics o las Iconics ¿cachai? fue el primero que nos sorprendió yo creo pero por ejemplo cuando echaron a la Iconics ¿qué fue lo que no sé que Lector dijo al torio oye pero si le dieron hasta espacio para que tiraran a promo de cómo la estaban utilizando mal ¿cachai? se supone la bien y todo el mundo decía como que estaba súper bien evaluada y pronto la echan Billy Kate tenía mucho tiempo en TV güey tenía el personaje llevando el currículum pues güey sí y era muy hecho y le echaron y todos nos vimos reflejados en eso fue como no todo un país se reflejó la cagó y es una paja mandar un currículum es una paja para que si no lo leen mira por último yo no te pedía en la foto porque antes te pedían la foto y salir con este caracho con la cara de paja oye que he hecho un CV con foto ahora la foto ahora la foto no es obligatoria por ley así que la primera CV lo hice con foto y me saqué muchas fotos carnet hasta corté la que se le era más de simple y es un ahorro también porque son igual ir a Kodak y sacarse fotos y todo y aparte uno que no es precisamente tan agraciado ayuda la verdad es que como que hay no sé si será que el viejo está muy caprichoso o realmente está tan desconectado como de la parte de manejo de hueones que un día ve y dice como que oye pero por qué este hueón dando vueltas lo he hecho ¿cachai? porque puede ser también puede ser eso y está muy volátil realmente en la WWE yo creo que eso es lo que a mí me ronda mucho con estos vestidos por ejemplo los Good Brothers ¿cachai? no es que vayan a ser campeones vayan a ser los peores bueno es bacán en la WWE pero echarlos genera dos cosas primero que bueno es como ella y Samurren porque aparte eran queridos en backstage y lo otro es que hacen justamente lo que a mí no les ha gustado porque es darle luchadores que tienen cierto perfil a compañías que no son competencia pero funcionan como algo así ¿cachai? y que además hablan del tema y a mí nunca les ha gustado eso entonces es muy raro como que los despidos de los últimos par de años han sido muy randomes en ese sentido como que no tienen lógica por eso entiendo que como que uno vea noticias que dicen ah esta bomba va a ser puchada y pronto lo cortan o algo así no yo creo que las noticias son mulas o sea no puede ser que creamos que las noticias son precisas y que el problema real es que Vince es muy bipolar yo no creo que sea yo creo que una mezcla está en un punto medio un poco de esto un poco de aquello claro una cosa así ahora de que yo creo que Danielito está como pegándose una gran listener igual lo creo porque ha estado hablando desde hace harto rato que puta que por él lucharía en México que tiene un montón de dreammatches aquí y un montón de dreammatches allá y no creo que lo haga con la intención genuina de irse para por ejemplo Edovio yo creo que se está pegando como a la gran Randy Orton ¿te acordás cuando Randy dijo así como que se estaba cagando su contrato y dice tú te vas a dar una guardia de Edovio y le clavan un contrato de 5 años con más plata que a la concha de su madre yo creo que esa es la cuestión Danielito está pegando eso y por mí cualquier buen que se cagara la E Brian antes de irse a W antes de irse a W o sea año 2009 decía la misma que quería irse a luchar a México que tenía la frustración de que en Japón nunca como que pegó como en Estados Unidos y después apareció en NXT entonces no tenemos nunca que olvidar que los luchadores son luchadores y los luchadores son innatamente carnes especialmente en Estados Unidos entonces en ese sentido igual creo que el huevo le está jugando la muñequita pero al nivel que hablan los no es que además Brian estoy cayendo en lo mismo que digo que es como en creer la imagen que uno tiene de los luchadores que nuevamente yo creo que a través de los medios de comunicación no podí saber cómo es de verdad una persona pero Brian se ve más bueno que su pita y miga como que no me lo puedo imaginar muñequeando así como que me imagino a Vince diciéndole como p*** Brian es que te necesitamos para un feutito ya bueno jefe ya eso es la weá Daniel Bryan Vince no lo quiere perder porque es una mega hiper estrella y porque factura millones si genera plata todavía entonces por eso dicen que esta weá con New Japan es como para que Daniel Bryan pueda hacer un par de fechas allá y se deje de hueviar claro para que tenga su lucha con Tanahashi sea feliz y ya vuelve acá a pelear con Artruth tú Daniel Bryan no cava y listo y eres feliz sigue con nosotros eso es claro hay otro rumor ya que estamos entrando a la fase de la fake news este podcast se transformó en lucha libre online tan rápido que no me di cuenta hay otro rumor que yo estoy seguro que Hugo Hugo Sabino y se está grabando el video en este momento que es que W en volada se vende a una empresa grande así como a Disney por ejemplo Evercris weá que obviamente yo no creo que va a pasar porque desde que veo lucha libre siempre está el rumor de que va a pasar algo grande y va a cambiar todo y la wey no pasa ni una mierda pero quién sabe la época está súper rara ¿Quién podría comprar la WB? Disney Coca-Cola Tony Khan te imaginas hay tres buenos candidatos Disney Coca-Cola Tony Khan Disney Coca-Cola no lo habíamos pensado es un ganafruna de paso si quieres Coca-Cola tiene un comercial que sale Daniel Bryan ¿sí po? ¿sí po? sí sale es un spoiler sí está confirmado compra de Coca-Cola confirmada lo firmó en el podcast podríamos subir un video con puras mayúsculas así como no vas a creer la empresa que va a comprar para robar estamos para darle éxito cabrón es un especial de puro humo menos más que no hay preemergencia ni nada nada de esto va a pasar güey yo no creo que la vendan porque Vince nunca ha querido vender la WB pero igual hay ciertas como señas o señales del tema por ejemplo que haya encontrado a alguien como Nick Khan que su función en los negocios ha sido como limpiar y armar grandes contratos ¿cachai? o grandes fusiones ese es como su lugar en los negocios y es lo que ha estado haciendo pues limpió un poco la planilla ¿cachai? hizo la fusión o sea le vendió la network a Peacock que fue mucha plata esa güey y por ejemplo cortar a alguien como Strowman es raro porque como todos vemos es como un producto muy WB y todos los rumores o bueno al parecer la razón de por qué cortaron Strowman fue porque tenía un corteto muy grande entonces cuando tú cortas a alguien que tiene un corteto muy grande es netamente para tú hacer ver mejor tu tu corte anual ¿cachai? tus planillas anuales cosa de que tu compañía sea más bonita a ojos de inversor igual fue el estilo entonces igual da para pensar ahora va a pasar no hasta que se muera bien pero yo sinceramente creo que una vez que bien se estira la pata te la doler a la ventera en tres tiempos pero creo que va a ser una venta como al estilo como lo que pasó con Stardom y Bushiro donde los McMahon siguen como en la parte de gerencia general pero los dueños son una empresa más grande creo que como con esa onda como la fusión está en Warner y cosas puede vestir creo que como con esa onda no los veo como que vayan a cambiar sustancialmente las huevas para nada porque si tú compras una empresa así es para mantener como están o sea es como algo así como Vince sigue siendo como el dueño pero le obedece a las órdenes por decirte Henry Ford una cosa así claro que está muerto pero bueno Bushiro en Stardom lo que hace es como da directrices generales de lo que a quien le gustaría ver encima o cosas pues del estilo como con Hannah Julia etc pero más allá de eso no se mete en boqueo no se mete se mete en producción como que le gustaría que se muestrasen estas cosas hacen los contratos de televisión hacen los contratos de marketing pero como funciona en el día a día la empresa no se mete en nada qué puchilla cómo se puchilla qué funciona en el dojo esas huevas no no se mete en eso yo creo que sería creo que esa es la si hay una venta sería como en ese estilo como cuando el MCU se vendió claro como cuando el MCU se vendió a Disney sí me agrada ese concepto sí porque finalmente si uno ve el MCU Marvel Marvel Cine más que cambiar el tono de las películas lo que cambió fueron los valores de producción pero uno ve Thor 1 o Iron Man 1 y no hay mucha diferencia en el tono con Iron Man 3 los Avengers igual después el estilo que son las primeras películas de Disney creo que en esa onda podría ser pero igual siento que en este momento una cosa así es humo sí dame pensar en definitivamente da para pensar pero es humo eso ahora ¿quién se lo compra cuando bueno el podcast sale en YouTube y en Spotify si están en YouTube escuchando esto dejen en sus comentarios a ver quién podría comprar quién podría comprar la doble ¿cachai que cuando salga este podcast demás que ya despidieron a más gente imagínate este es el humo edition así pongámosle el humo edition en cualquier momento vamos a comenzar a agradecer a nuestro creador hay un video de Hugo predicando y que le cuenta a los fieles no sé cómo se dice feligreses no sé cómo cómo se convirtió John Michaels es la hueá más surrealista que he visto en mi vida no es el que predica acá en Chile ¿verdad? no era como en una cuestión como en una iglesia evangélica no era acá en Chile en un show en una tanga natur hizo una hueá de estatus que se puso a predicar en una promo fue aquí en Conce nosotros decíamos el Fanatic ¿cachai? que era como la Comic Con pero ¿cachai? entonces vino para el último Fanatic vino Hugo Sabino dicho a comentar y aparte hacer su bueno su conferencia del espacio que te dan para hablar y el loco es que yo estuve ahí y estábamos hasta las cachas Camarines era como poche de madre que no se calla este hueón porque de verdad que era era igual que una predica era su historia de vida era como ahora estoy convertido y gracias a la gracia divina del espíritu ustedes también pueden hay otro hay otro en Santiago en la cúpula en la cúpula también se puso a predicar el que yo vi le predica como a gente evangélica es gente que no sabe nada de lucha libre eso es lo como que les tiene que explicar quién es Shawn Michaels y todas las weas es muy raro es como si le explicáramos a nuestras mamás quién es Shawn Michaels un hueón que era terrible sexy y se culiaba lo que pillaba y ahora es Sanuto bueno ahí resumiste los 15 minutos que habla Hugo pero sí eso es básicamente lo que les dice como la gran super estrella Shawn Michaels era lo más grande bla 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 no pero oye en el de la cúpula es muy cringe porque dice que recen mucho para que a él le vaya bien y consiga mucho dinero para poder seguir haciendo shows en Chile auxilio es literalmente eso rezaron lo suficiente para la primera mitad de esa de esa promesa parece que rezaron caleta porque puta que este tipo fue un super star por eso te digo le fue bien a Hugo le fue bien a él sí pero los luchadores que estaban ahí puta porque el chato que Hugo ya le o es lo que se está convirtiendo este podcast Hugo ya le prometió ya le prometió le prometió a Andrade de traerlo a Chile po weón no es problema y Andrade puse una bandera chilena y yo dije weón te apuesto que la bandera chilena es por Hugo y me divierte si estás agarrándome para el weweo y era verdad po weón y era verdad po lo que es tener bla bla es impresionante es muy carcero es chipposting puro se acabó y para darle un cierre a esta parte sé que se puede decir serio no sé si podemos especular sobre el destino de los luchadores yo creo que lo hemos hablado así bien por encima pero no sé si hacemos el ejercicio de ver a dónde podrían parar alguno de estos luchadores despedidos y así partir por la más fácil creo que sería Lana que yo creo que está pintada yo le veo dos chones o o la elite o la elite y sabrá hacer algo en la casa Lana a lo mejor se saca otro yo creo que más que miro está difícil ahí Lana tiene un follow en Igual importante en redes sociales así que yo la veo así como picada influencer sino como manager te miro pero así como luchadora ni cagando yo no la veo en la casa claro luchadora ni cagando tampoco pero sí como manager o como modelo como influencer como cualquier cosa sí definitivamente sí era buena manager de hecho yo encuentro que es ideal para un hueón que no sepa hablar como que Lana le haga las promos lo acompañe qué sé yo ¿en qué anda Miro en IW la última vez lo pelamos porque es campeón TNT es campeón TNT señores una lucha buena contra Darby y 6 la lucha la vida de nuevo contra contra este buen de la Sarcher y 6 que no tuvo mala la lucha no he visto Don porque la verdad no me tinca mucho pero sí es campeón TNT y como dice el Mati en una buena lucha como que ahora está más luchador de verdad qué bien sí caería pero le cambiaron hasta la música a Miro que antes salía como una cuestión media gamer que se prestaba para el hueveo ahora le pusieron de nuevo como una música más más europea más cobiética eso debería entrar con el himno con cara de raja sí entre con el himno de la unión aparte ese himno es muy bacán es igual la Go West de Village People Go West es la misma pero es la misma exactamente qué gay hoy estamos celebrando en el mes del orgullo un saludito a todos mis amigos y nuestro despreciable presidente anunció que le va a dar urgencia el proyecto del matrimonio gay eso fue para ganar unos puntitos en la iglesia obviamente y todos vieron a través del bluff pero esperense es que muy de la nada Isamit se enojó y no se presentó y se reunió con el presidente que era no hablemos de ese huevón por la cosa del huracán del servicio público el culo del visor territorial murió jovino no ay perdón ya siguen no ah chucha no perdón muy bien buena noticia a donde porque ya los otros creo que hemos conversado harto pero hay uno que está pasando viola y habría que ver o especular sobre su destino que es Bodimorfi que es un buen luchador que lo aprovecharon bien un rato y después de eso otra vez al olvido y yo creo que donde vaya va a rendir pero en su estilo ¿cuál es la mejor marca que le acomoda a él como luchador? yo creo que TNA y New Japan ¿New Japan? a la mala sí sí está hecho para revivir esa división junior sí totalmente y aparte le queda cerca de la casa si te de Japón a Australia hasta al lado se va nadando o sea entre irse a Australia a Estados Unidos sí más corto son como tres horas en avión de Australia a Japón una cuestión así sí de verdad lo mismo que irte pantofa o de nada que shorty para nosotros 33 horas y para los australianos tres cachavo sale para allá buen buque se demora como nueve horas de verdad deja ver si no me cago Google pero eso dice es imposible que de Australia a Japón te demoriste tres horas no puede ser ah entonces me engañaron hemos sido 20 horas hemos sido engañados por un culeado de Facebook que me dijo esa hueá entre 7 y 13 horas dependiendo la ciudad no hay que confiar en la gente hueón ya pero 7 horas no es tanto tampoco es menos que 33 claro pongámosle 9 que es como el promedio es como ir a Estados Unidos y si es para que llegue a los eventos como que calza perfecto aparte New Japan igual tiene su lugar en Australia si le gusta ir en el Chotura ya tiene su doya en Nueva Zelanda entonces yo creo que va para allá yo creo que va para New Japan y su viaje a TNA ¿te imaginas los Japón lo reemplazan por Osprey y no se dan cuenta? o lo reemplazan por el pelo o que New Japan dice como les trajimos a Kenny Omega y les ponen a Podimer mira es Ethan Hawke mira es Ethan Hawke Chris Jerry en un show de FMW iba a luchar en TAC con Lance Storm y algo pasó Storm no sé si se lesionó se enfermó de la guata que se yo pero la guaya es que no pudo viajar estaba enfermo estaba enfermito y se llevó a otro hueón canadiense que era igual a Lance Storm y yo vi ese show y vi a Jericho en TAC con un hueón pero no cachaba quién era bajé el show de internet de torren y en los créditos del show sale Gris Jericho y Lance Storm y no entendí nada después lo busqué y Jericho llevó a otro hueón nomás se los cago es muy bacán esa historia hueón porque creo que pasó ultra piola entre los japoneses hueón pero si en el DVD en todos lados dice que es Lance Storm nadie eso no lo cuenta en uno de sus libros o Lance Storm lo contó en Twitter puta yo creo que es de más que las dos cosas Jericho ha sacado ya como tres libros así que tiene que haberlo contado seguro en un libro pero claro se lo leí también a Lance Storm en Twitter así que ahí puede ir Vadimar fui a suplentar a Osprey estoy enojado hueón como me engañan así australiano concha de tu madre lo voy a ir a putear me dijo me dijo que era terrible corto de australia jabón así sustré ahora me dijo y ahora dice que son como nueve hueón puta pero no hay visto en los Simpson cuando Bart llama a Australia cuando dice que tienen la cadena o no para qué lado corre el agua para cuando se contiene para agarrarla para la raja eso y le dice y le dice el niñito que le pregunta al vecino si también la hueá gira para la derecha y el niño parte en bicicleta y el vecino vive como a cuatro horas en bicicleta y Australia entonces de más que para tu amigo australiano nueve horas Japón era un pase de fin de semana pues hueón puta puede ser hueón considerando que acabo de dir una hueá tú ¿gasta y a pasión cristal momo? ¿a quién? perdón pasión cristal una escuchadora ¿o no? sí se murió hueón ¿qué? oh se murió ahogada está la noticia lo que subió Gonzalo saludos a Gonzalo que él sí sé que escucha escucha es que Gonzalo yo como que sobreleí la cuestión pero yo no pesco mucho los postes de Gonzalo pasión cristal es una luchadora escuchala voy a ser sincero no sé el término exacto pero es un exótico no sé si es transformista si es trans porque no sé es un exótico pero es un exótico es fabulosa ya y puta perigio porque era joven y toda la cuestión por lo que estaba cachando estos locos de de twitter el rey no sé cuánto el de luchas lo que estaban hablando del tema que lata acabo de cacharse Frankie Monette subió un post ah verdad que yo he luchado harto tiempo en en triple A en triple A dice que bailaban música de Britney Spears que penita es brígido que la otra vez hablamos de esto antes nos pasaba mucho que morían luchadores ya si toda muerte es triste excepto la de Jovino Nova pero nos pasaba exactamente nos pasaba que morían luchadores que ya estaban viejos como sumidos en la droga que obviamente es triste pero era una hueá que puta uno esperaba aquí estamos cuando son accidentes es tres veces peor pero eso los últimos años han muerto mucha gente de accidentes como abogados de hecho por el compadre de Crank Time verdad chat y bueno para qué decir Brody Lee también fue como super de la nada heavy heavy claro porque por lo menos te esperai que un luchador tenga una muerte ya no se en el ring en la delfo cachai luchando oh claro como 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 murió Tess también sumido en las drogas en el olvido cachai es como pero claro tú no te esperai es que claro suena super feo la manera que lo estoy diciendo es lo que la gran mayoría piensa cuando un luchador se retira y ahora qué hace va a morir de sobrenos y no me pueden criticar decir ay la hueona si no puedes tratar la muerte con tanta frivolidad si la verdad es que si todos nos vamos a morir entonces no hay que calentarse tanto la cabeza la circunstancia obviamente es super triste porque un accidente nadie lo espera y lamentable qué malo sí qué heavy la muerte repentina pucha sí mira yo antes de partir voy a dejar una de mis líneas favoritas de cine que es de la película antes de partir que Jack Nicholson le dice a Morgan Freeman we live we die and the wheels of the bus go round and round o sea vivimos morimos pero el bus de la vida sigue partiendo así que lo que yo por lo menos la muerte me la tomo como lo más natural del mundo o sea es como una pena pero es el ciclo de la vida no es como decía Elton John así que fue súper como el momento el momento sí y ahora en el dibujo va a estar Morgan Freeman también no sé no sé si les parece hacer el break en este momento para después pasar al al otro tema que tenemos sí yo creo que hemos hablado lo suficiente sí ya pelamos caleta de hecho esta huella es casi un podcast ya es un capítulo eso les iba a decir fuera de aire fuera del aire le iba a decir que esta huella es un capítulo la otra opción es que hablemos diez minutos más y dejamos esto como el capítulo buen sí me parece cierto si llevamos una hora y grabamos otro podcast después así como podcast más cortito para que no sea tan violento el cambio sí este es el humo version el capítulo humo una huella es como cuando esta conversación pudo haber sido un podcast ya pues este es el podcast sí gracias gracias todo esto que dijimos ahora no va a salir al aire ¿verdad? se corta obvio que va a salir ¿por qué no salen? no hemos dicho nada funable incluía tu cita exactamente no, mi cita sí por supuesto capaz que te lleguen flores, chocolates ya pico ya pico rellenemos diez minutos más total ya flotó el fin de repente con esa frase si querían de entrenar no más tranqui ya no te dejaste pensando en la fragilidad de la vida no, ataque ataque de existencialismo recuerdenlo ya adiós adiós y se marchó bueno, alguien tiene un tema ya que estamos improvisando relativo a la lucha libre yo tengo uno pero otra vez quiero aprovechar que la señorita Melo está acá para preguntarle a ella directamente si tiene algún tema que te gustaría conversar chuche la verdad es que he estado súper desconectada de la lucha libre no he visto nada lo último que que es súper relacionado a la lucha es que la Niki estuvo de cumpleaños ayer así que feliz cumpleaños Niki te queremos sí sí feliz cumpleaños la más linda la más bella la más bonita y de lucha libre no tengo idea nada más oye entonces quería aprovechar este rato y a lo mejor para darte el contexto porque siempre me gusta ver tu punto de vista desde como luchadora y lo habíamos conversado de hecho pueden ir a segunda cuerda a ver el reporte que se mandó Momo al respecto pero la semana pasada en Chocopro una marca una marca japonesa que va bajo el alero de Gatubut tuvo una pelea que por lo menos para mí me cambió el esquema de lo que es Chocopro en sí porque dedicaron la pelea al programa en sí a la edición del Chocopro el 120 si es que lo quieren ir a buscar que es la pelea de Lulu Pencil o el Pencil Army en pleno con Chris Brooks que en el contexto para los que no saben formaba parte de la Pencil Army que es como un staple dentro de Chocopro que en algún momento se dio cuenta de que está puro hueando y dijo sabéis que no y la desafió una pelea con los otros miembros del Pencil Army y fue una batalla bastante brígida en términos de desventaja digamos que este luchador mide el doble que Lulu Pencil prácticamente y entre medio de la lucha de equipo le sacaron la cresta la Pencil Army y terminó bueno fue no voy a decir un squash porque duró harto la pelea pero fue una doña paliza entonces dentro de las luchas del año por cierto luchón luchón entonces dado eso y antes de pasar a la conversa de la pelea en sí me cargan estas introducciones tipo Paulsen ¿qué hago para estas weas? la pregunta como chiste el profesor Rosa sí bueno la pregunta es cuando se arman este tipo de peleas que claramente la premisa es yo te voy a ir a sacar la cresta porque soy más grande porque no sé si en este caso habrá aplicado pero también era un tema de hombre-mujer que había diferencia física habilidad y todo ¿cómo cómo se maneja en términos de construir esto para que sea no sé si sea más lo agradable de ver pero por último que no te dé esa sensación de por favor déjala no sé si me entendí un poco la pregunta que no sea tan incómodo de ver sí pues cómo suavizar una paliza de alguien más grande alguien más independiente si es hombre o mujer porque eso ya es otro tema en la lucha sobre todo es que no podís pegar siempre está no es que no le puedo pegar a una mujer y le dan el relevo en caso de relevos mixtos no acá es que la construcción del feudo básicamente es ya te avisé te voy a sacar la chucha ahora hay que aperrar nomás pero al pecho y meterle gana nomás entonces como que ya tú vas mentalizado o le van a pegar y le pegan te sacan la chucha y eso también el mentalizarte te ayuda a caleta como ya ya y más encima no si no estás sola si está toda la pencil army no también murieron todos como murieron todos peleando con con napa vegeta que se yo y se mueren y que así nada y tú sabés que se van a morir si ya entonces igual duele menos si está ahí entre comillas spoileado ya ah no aquí esta hueá todos van a morir ah ya la zorra oye Melo y en el momento de armar la lucha porque imagino que cuando ocurren esas cosas uno tiene que mentalizarse distinto porque posiblemente vaya a doler más porque tu rol va a ser distinto como como uno evita que por ejemplo se caigan en cabronismo y cosas por el estilo porque es un encuentro yo que los squash o cosas por el estilo o que son muy cargadas por un lado deben ser difíciles de armar en entre dos profesionales porque básicamente un lado le está quitando al otro la posibilidad de lucirse que la única forma de lucirse es en es como en mostrar sus emociones y la hueá pero como como sus cosas no hay una lucha de hoy no sé pues yo por ejemplo estoy acostumbrada a morir en toda la lucha o sea luche o no luche aparezca de manager o este no sé buen ladradas comiéndome un completo igual van a pegar y me van a sacar la chucha y voy a morir pero hay que hay que de repente a ver como lo digo de una manera simple para que hasta el más el más Diego Schalter me entienda déjame la idea primero sobre todo cuando estamos hablando de gente profesional ¿cachai? todo eso se supone que es conversado ¿cachai? y si se tiene que ver brutal la persona no sé el que va a llover tiene que a veces sobrevender incluso los movimientos así como morir literal quedar tirada en el solo así como ya la mano suelta que se la dan tres veces o que el árbitro haga la X ¿cachai? todo eso tiene que estar previamente conversado y hacer que el otro se vea bien ¿cachai? no necesariamente se tienen que lucir los dos porque es saber como hablaban del mérito de Nante acá estamos hablando de hacer la pega independiente de si te toca ganar te toca perder te toca solamente atender el stand de venta tenés que hacer lo que lo que la lucha te pida de hecho debo decir que la Melo hace súper bien ese rol y no es porque la conozca porque uno pensaría de que me da más penita que le peguen porque puta la conozco ¿cachai? pero de verdad se viene el rol o sea yo he visto que le han sacado la chucha a Pepe y me da lo mismo lo bozo así como venga ese otro German suplex oh weón que le pegó a Pepe vamos presidente así y con la Melo hasta a veces cuando la Melo es ruda igual me llega a dar como rabia que le peguen o me da como ya paren y eso encuentro que habla de que hace bien el rol así como dice la Melo la idea es cumplir el rol para que el espectáculo sea bueno ¿cachai? el rol de la Melo en ese momento es que le saquen la chucha y la idea es que el público no esté pensando esto es lucha libre esto es falso sino que el público diga oh coche tu madre weón para ¿cachai? y eso pasa yo he visto a la Melo que le han pegado sillazos maniobras he visto que le han tirado agua le han escupido así en su rol en general de manager más que como más que como luchando y es es brígido es un arte es un arte esa weón y es peludo es peludo porque claro tú decís ya ganarte el odio del público es súper fácil les decís ah cochinos culiados y te odian no pues de repente tenís que construir tenís que generar el odio capítulo a capítulo ¿cachai? es difícil entonces si por ejemplo un día ah amanecí y la gente se le olvida que estuviste construyendo una historia y que fuiste malo y que atropellaste a la abuelita del tal luchador ¿cachai? en el capítulo pasado no la gente se olvida tenís que ser constante en ese sentido y si en la historia en Chocopro el loco dijo ah ¿sabes qué? me tení tostado te voy a sacar la chucha porque eso no se hace se está haciendo pura hueá la lucha libre no es así debe haber cierta construcción no sé ¿en qué capítulo dijeron que iban de Chocopro? ¿en qué capítulo 121 o 121 por ahí esto fue en el 120 sí esto fue en el 120 y suponiendo que no sé pues en el capítulo 102 ya empezaron a sacarse la chucha ya venía choreado el loco y ya pues entonces la gente ya cacha de qué va al final y cómo va a terminar no estamos hablando tampoco de que ¿cómo se llama? Lulupensil sí la niñita Lulupensil es la luchadora sí la niñita Lulupensil iba a ser así como David y Goliath y que le iba a ganar igual con la ayuda el poder la magia de la amistad de My Little Pony no si son seres humanos caché en cualquier momento podían sacarle la chucha y morir y ahí está de hecho eso es lo que me gustó de la lucha en lo que dijo la Melo ahora y lo que es mi problema en general con ADW que todos los hueones están parejos todos agarran el ki el apoyo al público y al final terminan de igual a igual y como no pues bueno si Juan Lulupensil es una niñita pues bueno yo de verdad la veo y nunca jamás me imaginaría que lucha y el otro hueón mide como 3 metros entonces ¿cachai? como no sería creíble pues como que encuentro que está bien que que le saque la chucha pues lo lógico en el espectáculo ahora lo que destaca Héctor acá es que esta lucha rompió como el tono de Chocopro Chocopro es una cuestión muy familiar cantan una canción antes del show en todos los shows hacen un torneo de cachipún y hay rudos hay heads hay face como en todos lados pero son rudos simpáticos porque yo sé Yu Namun era ruda porque le robaba los chocolates a sus compañeras claro eso ese es el tono esta hueá fue como que no sé en pipiripao llegara Strowman a hacerle un bombazo al fantasma a ver ¿cachai? y se destruyó todo de hecho el hueón fue incómodo el hueón pero estuvo demasiado bien hecho yo siento que estuvo bien porque fue cruel pero no cruzaron la raya de hecho la incomodidad fue al cierre de la pelea como que tampoco fue que te sintieras tan incómodo toda la pelea fue incómodo pero no en el sentido de incómodo de que no quiero ver esto sino como que pero ya deja de doblarla tanto por favor es como eso claro pero es que fue un momento al final si esa es la cuestión pero por ejemplo fue muy bien esto si estáis haciendo un show familiar este hueón no puede llegar con un tubo fluorescente a rompérselo en la cabeza al rival ¿cachai? como que eso yo había encontrado que ya es gratuito y es estúpido en este caso todo fue como dentro de lo que era Chocopro de hecho el hueón cuando la pelea se rompe es cuando este hueón está luchando y como que sale del ring digamos de la colchoneta y rompe los papelitos que tienen con los saludos que les mandan los fanáticos el diario mural no el diario mural no yo lo estaba viendo y fue como pero ¿por qué hiciste eso? sí me pasó ahí quedó la caga fue como oh el conche de tu madre malo y después le pego una super patada a la mina a la de mi Sakura después le pegas y los otros entran en una mesa y como ¿qué está pasando? fue como no sé fue como que fue el el Infinity War de los Muppets fue una hueá así como que eso como que de pronto se puso serio esta hueá y quedó la caga llevó el cabrón máximo a destruir todo hueón y todos quedaron con hueón básicamente y más encima lo otro es que Brooks llevó fue pareja junto con la Gil como más de hueveo que tiene Chocobro pero llevó a Asuka a la Asuka a Benny de AEW y Asuka de por si es alguien muy burlesca es seca pero como vimos en los shows de Hanna hasta cuando la está pasando bien te pega como desquiciada y es muy buena para huevear como muy coqui en ese sentido entonces hicieron un trío que se sintió súper bien como hubo mucha química entre los dos equipos porque los dos como que eran muy distintos con una parada muy distinta el Ben Sin Army es como de hueveo y cuando Lulu intenta ser más seria y cuando Emma intenta ser más seria reciben chachazos de vuelta que son brutales en momentos son chachazos que no tiene nadie en vida en la pelea seria que es algo que es muy buena y creo que es una gran cosa que hace Chocobro que es que claro tenés tus momentos como de más hueveo pero cuando una lucha tiene que ser seria son súper seria y se sacan la cresta no andan con cargando por ejemplo Fujita contra Aki sacaron la chucha todo el rato y en esta lucha Brooks torturó a Lulu fue bacán en ese sentido que es lo que tenía que pasar porque Lulu su personaje es de que ella no sabe luchar que ella le pone corazón pero no sabe luchar esa es la verdad y Brooks es un hueón que es un hombre establecido dentro de todo en la escena japonesa y un luchador también de Deathmatch entre otras cosas entonces ponerle un hueón que es el doble de ella y que más encima efectivamente lucha como luchador así como lo que uno dice en serio frente a la Lulu tenía que dar este resultado que es básicamente un squash prolongado donde tú estás como ya basta por favor Lulu ríndete y es lo que pasó en un momento Aki rompe como su rol de solamente camarógrafo y le pide a Lulu así como ya ríndete por favor Lulu así ya basta que es lo que todos estamos pidiendo si totalmente ahora me hiciste recordar que cuando termina la pelea Aki también se toma la palabra y empieza a hablar de que esta vez ha sido una de las luchas más brutales que se ha visto en Chocorro y no sé qué y de repente dentro de toda la serie del asunto como que queda un poco y dice ah no verdad que yo peleé con Suzuki y yo me acordé de cuando Emi le cuenta que va a pelear contra Minoru Suzuki Aki estaba cansado porque venía de luchar y le dice te tengo una sorpresa y yo como vaya que cosa va a luchar en el próximo personaje contra Minoru Suzuki y Aki como que se deforma así como no el pobre al menos es la segunda lucha más brutal de la historia de Chocorro yo creo que es la más brutal de hecho porque cachai que el capítulo de Minoru Suzuki al menos termina bien termina con firma de polera y todo la pelea es súper brutal y después Suzuki se hace amiguito de todos termina jugando al cachipún firmando polera cachai haciendo todo que lindo como que no había momento de animar cuante miso aguante hola Pepe hola Pepe hola fue a Japón y volvió claro me demoré una hora quince solo quería volver para no sé si lo dijeron pero como dijo Mr. George el domingo lobos hay pay per view de NWA probablemente ese evento ya debe haber un saludo a domingo lobos que amigo mío chumi te quiero mucho lo etiquetaron por casualidad el George por accidente para explicar el chiste el George por accidente lo taguió cachai quiso decir el show del domingo pero taguió a una persona que se llama domingo sí el chumi es mi amigo que es muy humano así que domingo lobos no te conozco pero saludos un saludo te quiero como digo para cuando estén escuchando esto tanto el evento de NOA como el de NWA verdad que se viene ese evento de NOA así que en realidad la recomendación es para que vayan a verlos cuando escuchen esto búsquenlos porque las canceleras están bastante buenas y por lo menos a mí me interesa mucho de la muto versus Marukuyi por el fin oye sí quiero esa lucha me tiene intrigado puta no sé yo vi la tag que tuvieron y no la encontré para tanto pero con la de Tanaka y muto contra sí bueno contra Masakatsu Funaki de hecho en ese mismo show peleó Sakuraba con ah bueno se me olvidó ¿en qué lucha Sakuraba? contra Sugiro ah contra sui ¿en serio? se me olvidó espérate sí efectivamente contra contra sui buen sorry he trabajado mucho hoy día espectacular mil veces la mejor de ese chico sí ¿sabes que Sakuraba cuando lo coloca contra bueno es que son detonados como que no contra o contra sui rinde caleta bueno encuentro yo como que hacen buen contra este bueno Sakuraba es lo mejor que hay bueno Sakuraba es todo lo contrario a lo que estamos hablando es como un caballero te lo imagináis vendiendo colaciones de comida china afuera de la U y de pronto te dobla y te hace sufrir de una manera es el poco más brígido de la tierra así ya al final bueno Pepe apareció para eso nomás ya se desconectó de hecho su nombre en el Zoom era se me olvidó una web no sé si nos falta algo como para cerrar la idea de Chocopro para sí que no hubo casi buena al final la vida es horrible como dijo Momo la verdad es que Chocopro es como esta web que uno ve especialmente yo lo empecé a ver porque me generaba esta sensación de que puta la pandemia es una mierda pero por lo menos tengo Chocopro que te deja este sabor dulcecito en la boca claro es que es muy eso es como muy casero y muy tierno pero la vez es muy buena lucha es como ver Ana de las Tejas Verdes no entendí esa referencia si tú la veis Ana pero como porque se llama en español ah porque así ese es el nombre original si buscáis el anime se llama así ¿quién anime? ¿quién anime? puta la wea ya Ana sí originalmente es un libro una saga una saga de libros que se llama Anne of the Green Godless no sé pero ese es el nombre no es el nombre hostia tío coño es el nombre real no no tu carnet estoy hablando de una serie ¿ah? no esta serie es más vieja que la cripta no pero es que ya pero es que yo no vi el anime yo la conocí porque el año pasado o antepasado Netflix sacó una serie se llama es que es maravillosa y es muy bonita y también te deja una sensación como de alegría con la vida que era lo que decía el Mati y como me gustó la serie busqué en Google caché que era un libro y caché que tenía un anime y obviamente me llamó mucho la atención que tuviera un anime para que no sea tan raro que tenga un anime en la época como entre los 70 80 gran base de los animes estaban basados en libros o sea Marco Remy esta cuestión todos están basados en algún chipo creo que también no estoy seguro pero bueno está Tom Sawyer también que está anime o sea era un momento donde de pajero a lo mejor dijeron ya sabéis que hagamos anime de libros ya por eso ahora entiendo la referencia había quedado para cagar muy bueno que había quedado grave no 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 bueno es la primera referencia millennial que dieron esta wea siempre mis referencias son como la casita en la pradera wea del año el pico y primera vez que digo algo actual wea sí la verdad es que es como esa sensación de calorcito dentro y de pronto tenía este que es una masacre y que además ni siquiera termina en buen tono no hay torneo de cachipón que es lo que todo uno espera al final más encima que Mace pasaba perdiendo y quería que ganara así que fue como la vida horrible en la miniatura en youtube de esta cuestión voy a dejar algo así como el chocolate más amargo de choco pro o algo así así como sí por favor y un dar humo ahí ya habemos portada excelente lo último es como dado eso vayan a ver la pelea de choco pro de hecho fuera de contexto es muy buena de ver también y ojalá les sirva para engancharse porque esta historia no termina aquí o sea en términos de trama es cierto más como el comienzo exactamente es el inicio del camino de Lulupensil para ser una luchadora seria seria así que vayan a prestarle ojo a eso por favor la mejor lucha libre que se está haciendo actualmente es choco pro y gratis en youtube mejor que WBA WN y todo eso no hay mejor o sea tiene que ser la empresa mejor buqueada en el mundo en los últimos dos años y con mejores luchas con mejores personajes la cago es excelente 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 de verdad no es como de fan yo nunca he sido muy fan de Misakura pero lo que ha hecho el choco pro y en la pega especialmente de Yunamon y de Mace Suruga es increíble especialmente Mace así que por favor como es Misakura también escucha este podcast por favor queremos ver a Alistair Black en choco pro y Akari si Akari y Akari por favor Akari en choco pro por favor si quiero verla contra Mace Mace Suruga oye si vamos que se puede tenemos que hacer campaña ya inicimos la campaña para que Akari esté en choco pro excelente ya pues yo creo que con eso ya podemos cerrar en esta edición improvisado capítulo tú si pero salieron cosas buenas al fin podemos ponerle que este como dijo la Melo esta conversación puede ser un podcast hecho realidad al fin si la acabo bueno gracias Melo por tu compañía siempre se agradece tu presencia los TKM ojalá te podamos ver de nuevo vamos a tratar de acomodar pero si no me ven ahí tiene la cámara activada escucharte escucharte voy a intentar hacerme el tiempo ya pues y nosotros de ajustarnos a ajustarnos también exactamente y para los fanáticos del Nico ya porque también nos han llegado cartas pidiendo al Nico en el podcast ya va a volver el Nico así que tranquilidad paciencia ya pues estamos entonces hemos llegado al final de esta improvisada edición así que literalmente voy a improvisar me encantó eso así que muchas gracias a todos por escucharnos ya saben arroba pixistienda cerveza guión bajo marana para que tomen una chelita mientras escuchan el podcast y monito de palo punto ccp segunda cuerda vayan a seguir el ranking los informes de ChocoPro si es que quieren terminar de contextualizarse de qué es esta promoción y los esperamos ahí en por un mundo con más moonsault en facebook así que eso sería todo muchas gracias a todos por escuchar y a ustedes por participar hasta la próxima semana vean hololive adiós chao hola muchachas suscríbanse por favor así podemos juntar lucas y me puedo comprar una casa para dejar de grabar en la calle ya porque les cuesta